¡Ay, Gavilán! Entonces, para entender un poco el alcance de lo que se puede lograr a través de la comunidad. Tenemos también, en el caso de Rusia, por ejemplo, existían comunidades campesinas que desarrollaban actividades colectivas, cuyo fin era social, fundamentado en la moral social y en la ética comunal colectiva, con procesos de autogestión y trueque. Estas experiencias dieron pie a la concepción de los soviets, que fue la célula fundamental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos el caso de Argentina, que se hizo una ley que se llama la Ley de Comunas y Presupuestos Participativos en el año 1994 y fomenta los autogobiernos locales. Las comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. La Ley de Presupuestos establece que las partidas que se asignan a cada comuna hoy en día ese sistema todavía no se ha consolidado en ese país. Tenemos el caso de Francia, que es donde nace uno de los nombres, la palabra comunalismo, en el 1871, cuando despertó a partir de la Guerra Franco-Cruciana, el Estado francés cayó y los ciudadanos de París establecieron un gobierno revolucionario. Ese gobierno revolucionario era precisamente un planteamiento de unir el conjunto de comunas en un país creado por comunas. En donde la población de todo un territorio que tiene intereses y necesidades comunes se organiza, reflexiona sobre su propia vida, si está conforme o no está conforme con la manera como está viviendo, establece cuáles son sus necesidades y cuáles son sus capacidades y potencialidades. Es decir, a lo mejor aquí tenemos un compañero que es carpintero, tenemos uno que es plomero, tenemos el otro que es un albañil, el otro sabe de ingeniería de sistemas. Bueno, la cosa es cómo vamos a aprovechar lo que nosotros somos ahora, cómo logramos organizar una nueva economía, cómo nos relacionamos de nueva manera, de tal forma que nuestra capacidad de trabajo, de lucha y nuestro esfuerzo sirva para resolver nuestras necesidades, nuestros problemas. Tenemos que pensar si queremos seguir viviendo como hasta ahora o queremos realmente transformar. El presidente ha dado pautas y esfuerzos muy grandes y el gobierno nacional, muchos recursos para ayudar a transformar las cosas. También sabemos que dentro del Estado hay una parte de gente que lucha para que las cosas se mantengan iguales, para que nada cambie. Es el tema de la organización. ¿Cómo es que vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar los 27 millones de venezolanos? ¿Cómo vamos a organizar los 27 millones de venezolanos? La unificación programática del pueblo venezolano. No es lo que quiere decir, oh, hacha, no se va. Eso es importante, es la consigna movilizadora. Pero ¿cuál es el programa? ¿Qué es el programa? ¿En qué consiste el programa nacional bolivariano? ¿Cuál es el programa que está en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela? Que nos ofrece una sociedad justa y amante de la paz, un nuevo Estado democrático, sociedad de justicia y de derechos, y un nuevo régimen socioeconómico en que combina la humanidad estatal, la humanidad privada y la comunidad comunal. Entonces, estudiar el proyecto bolivariano, sintetizar el venezolano y el venezolano, es grave. Es interesante esa fórmula del autogobierno. Fíjense por qué. Cada consejo comunal conformado a su venezolano tiene ese vocero para luego, a nivel de autogobierno, negociar, presentar proyectos al Estado. ¡Gracias!